Muchachos, el éxito no tiene una fórmula mágica. Sin el viaje del éxito, nada tiene sentido. Para ser completamente honesta, a mí me dijeron, construye por fe. Y cuando llegues allá, vas a entender. Yo duré 13 meses dando presentaciones, haciendo cosas buenas que podía compartir. Mi sueño, mi razón, mi negocio. Y después de los 13 meses, cuando ya habíamos calificado, tuvimos la oportunidad de entender de lo que estábamos hablando. A mí me dijeron, construyelo por fe, y por fe lo construí. Céntrate y concéntrate en lo que buscas. Aumenta tus posibilidades. En aquel entonces era tener una casita paga, tener los carros pagos y tener una vida que no tuviera deudas. Cuando ya llegamos a ese momento, ahora queremos seguir para poder ayudar a otras personas, a ellos llegar a construir sus sueños. Al aumentar nuestras posibilidades, tenemos la oportunidad de llegar muy alto. Lograrás el éxito cuando hagas lo que te apasiona. Gracias. Mándame un mensaje. Comparte. Y no puedo esperar hasta conocerte.